El plan de comisiones más apasionante que jamás he conocido. Y os voy a explicar el por qué. Primero un poquito presentarme, me llamo Todor Irazusta. Llevo como 10 años trabajando en empresas de multinivel, de las cuales llevo en DXN 7 años. He estado en otras varias anteriormente. Deciros que la red más grande que he tenido ha sido de 33.000 personas en un año y he tenido varias de 20.000 y de 10.000. Es decir, este sistema funciona. Ahora bien, es muy importante entender que para poder valorar, entender y comprender si un plan de compensación es bueno o es menos bueno, tienes que haber trabajado en diferentes planes de compensación. Para aquellos que tengan un poco de idea, he trabajado con empresas de matrices forzadas, binarios, 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 híbridos y este es un unilivel. Pero ninguna de esos planes de compensación tiene las bondades y tiene las características del plan IT on the cake, que sería la traducción en inglés, la guinda del pastel. Bien, ¿por qué le llaman la guinda del pastel? Porque, bueno, si se supone que en el pastel lo más rico es la guinda, ¿verdad? Bueno, pues realmente este plan de compensación es un plan que es un además. Tenemos un plan normal, un plan unilivel, sin límite de profundidad y sin límite de anchura, y luego tenemos este plan, que es un plan también sin límite de anchura, sin límite de profundidad, pero además con una ventaja añadida, que es un plan que no tiene obligación de igualar. Igualar quiere decir, por ejemplo, los binarios. Te dicen que si tú quieres cobrar comisiones totales, tienes que tener un volumen a la derecha y un volumen a la izquierda. O tienes que tener una obligación de una compra mínima mensual, si no, no tienes derecho a cobrar comisiones. El IOC es el único plan del mundo que te permite cobrar comisiones en aquellos meses que aunque tú no compres nada y haya personas que puedan entrar en tu grupo comprando un paquete de 200 euros, que es el IOC, que ahora se lo explicaré más al detalle, tú puedes cobrar comisiones aunque no vuelvas a comprar otro paquete IOC o no compres ningún producto. Esta es una característica que ninguna otra empresa tiene y es una de las características que le dan más valor al hecho de que muchas empresas, muchas personas que están en otras empresas han venido a trabajar con DXM precisamente por el IOC. Es una manera de comentar además muy buena porque te permite tener 200 euros de producto que tú elijas, los que tú quieras. Pueden ser 200 euros, por ejemplo, en pastas de dientes, 200 euros de una variedad de los productos que tú elijas. De esa manera tú puedes empezar a manejar un volumen de productos que te va a permitir conocer diferentes productos. Bien, para venderlos, para consumirlos o lo que uno quiera. Bien, entonces, dicho esto, vamos a seguirte la diapositiva. Tú compras un paquete de IOC de 200 euros que haces miembro de DXM o incluso si tú ya eres miembro de DXM. Yo sí lo escucho, yo sí estoy escuchándolo bien. Soy Fabiola. Vale, vale, Fabiola, hola, gracias. Bien, es decir, tú si ya eres miembro y no has comprado un IOC, puedes comprar un IOC y elige los productos que tú quieras. Es muy importante entender que una vez que te compras un IOC ya eres miembro para toda la vida. Es decir, no es una asociación que caduca, no es un código que hay que volver a comprar al año, que esto es muy habitual en muchas empresas, y ya automáticamente toda la vida tienes derecho a comprar productos con descuento, cada vez que tú decidas comprar. Bien, esto es muy importante, pues son parámetros que ninguna otra compañía tiene. Casi todos dicen, no, todos los años tienes que comprar una membresía. No, todos los meses tienes que hacer una compra mínima. Ese tipo de cosas, DXN las ha quitado y las ha eliminado. ¿Cómo paga comisiones el IOC? Bueno, esto es otra cosa maravillosa que ahora vais a ver, que es lo siguiente. Tú compras 200 euros de producto, siempre se comisiona sobre el valor de los SVs, que ISV quiere decir los SVs sobre un IOC. Es el IOC, la I, y los SVs es sobre tanto por ciento que se comisiona. Por ejemplo, si yo compro un IOC y afilio a una persona en primera generación, o afilio a 10 personas en primera generación, no me importa, yo le llevo el 15% sobre el valor de los SVs, que son 100. Realmente me llevaría 15 euros sobre un valor de 200 euros, pero, como se comisiona sobre 100, entonces realmente nos estamos llevando 15 euros. Pero, si afiliamos a una persona, obviamente nos llevamos 15 euros. Si afiliamos a 10 personas, nos vamos a llevar 155 euros. ¿Sí? Bien. En la segunda generación, quiere decir que si, por ejemplo, en la primera generación he afiliado a Pepe, y Pepe afilia a Juan, el mes siguiente, con los dos meses, yo me voy a llevar un 10%. Ese 10% es siempre de la segunda generación, que serían 10 euros. Y en la tercera generación, hasta el nivel doceado, no llevaría un 5%. ¿Sí? Bueno. Creo que esto está entendido, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Hay una cosa muy particular que tiene el IOC, que también, efectivamente, no lo tiene ninguna otra empresa del mundo. La compañía te permite comprar múltiples IOCs. Múltiples, máximo recomendables, 3. Ahora vais a ver por qué. Fijaros. Yo me compro mi primer IOC, ¿sí? En enero, por ejemplo. ¿Esto por qué es el tuyo? En febrero me compro mi segundo IOC. Es decir, como si yo me hubiera afiliado a mí mismo. Compro una segunda afiliación, un segundo paquete de IOC. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que yo me gane un 15% de mí mismo. Porque TO2 está debajo de TO1. Es decir, mi propio paquete segundo de 200 euros me va a generar una comisión de 15 euros. ¿Sí? Sin embargo, tengo la opción, ¿eh? Recordemos que siempre es una opción, no es una obligación. Yo puedo volver a comprar otro tercer IOC cuando yo lo desee. Entonces, yo sería TO3. Recuerdo, y nunca me cansaré de decirlo, es una opción. Es una opción que te permite, al tener tres paquetes unidos entre sí, que a su vez también, obviamente, yo aquí cobraría, o sea, me voy a cambiar de color, que a uno cobraría comisión sobre el tercer IOC, pero TO2 también cobraría comisión sobre el tercer IOC. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura organizativa del IOC son dos paquetes más. Y estoy cobrando una comisión doble, lo cual sería, fijaros, ¿eh? A ver si consigo explicarlo, porque esto es tremendamente interesante y es muy importante entenderlo, fijaros. Vamos a ver. TO1 cobraría de su segundo nivel, recordemos que esto está en segundo nivel, cobraría 10 euros. Pero, del primero, cobró 15 euros. Y el segundo cobraría otra vez 15 euros. Quiere decir que yo estoy generando así múltiples comisiones. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos nuestros tres IOC, aparte de las comisiones que nos hayan generado a nosotros mismos, vamos a suponer que Teo afilia a Fabiola, que anda por aquí con nosotros, ¿no? Esto no tiene por qué ser los tres IOC a la vez, sino que tú puedes compartir uno en enero, otro en febrero, otro en marzo, uno en enero y otro en abril. Depende, ¿no? Depende de cada uno la velocidad cuando quita. Vamos a suponer que Fabiola es afiliado por Teo. Entonces, ¿qué pasa? Que cobraríamos, en vez de una comisión, cobraríamos triple comisión. Cobraríamos tres comisiones. ¿Por qué? Ahí sí logro explicar esto de una manera... Fijaros, ¿eh? Esto es lo más importante de todo el panamí, ¿eh? Teo, me puedes llamar Fabi. Fabi, vale, Fabi. Vamos a llamarte Fabi. Fijaros. Está medio la onda. Cuando me ha dicho que me llamo Fabi, se me ha ido la onda. Bueno, espera, sí, ahora. Fijaros, una misma comisión, en vez de cobrar o quinte o diez o cinco por ciento, cinco o diez o quinte euros, estamos cobrando treinta euros. Realmente, ese treinta por ciento son treinta euros. Quiere decir que con una misma facturación, Fabi, he comprado una sola posición y esa posición me ha generado treinta euros. Pero, vamos a suponer que Fabi compra sobre un doce y Fabi afilia en segunda generación a otra persona. Entonces, Teo, volvía a cobrar una comisión de aquí, otra comisión de aquí y otra comisión de aquí. Es decir, estaría cobrando entonces en vez de un treinta por ciento, esto es un poco lioso al recinto, estaría cobrando un cinco, un tinto y un descobraría un veinte en vez de una sola comisión. Pero, a partir del tercer nivel en profundidad, esta persona se afilia a otra persona aquí, que sería esta tercera generación, esto pone tres G, esta tercera generación, cuarta generación, de todas estas generaciones, hasta el nivel de diez, lo habíamos contado desde la uno que es esta y desde la dos que es esta. En vez de cobrar un cinco por ciento, estaríamos cobrando triple comisión. Estaríamos cobrando un quince por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos triplicando el volumen de comisiones con una misma facturación porque tenemos tres IOC. ¿Sí? En este caso, el último año, porque eso sería en doble comisión, ¿no? Porque no llegamos a esto. Pero hay al once, y a lo demás esto no lo voy a decir, pero esto es lo demás. Pero, espero que hayáis entendido la importancia que tiene cobrar, comprar tres IOC. De esta manera, lo que hacemos es, en este plan de compensación, optimizamos y ganamos más dinero con el mismo esfuerzo, haciendo una estructura tripla. ¿Sí? Es un plan internacional. Esto también es una de las cosas que a mí me hicieron enfocarme al principio en el IOC. Casi todos los que estamos aquí probablemente tengamos red en países de Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica o Estados Unidos. El valor del IOC en esos países es en relación a la moneda de esos países. Por ejemplo, en Estados Unidos son 270 dólares. En el momento en el que se estableció el IOC, se puso el valor en relación al cambio de 200 euros nuestros. Aunque haya habido cambios de moneda y triplicaciones, sigue siendo 270 dólares. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo aspirar a cualquier persona del mundo con un IOC, independientemente de donde se encuentre, con la moneda de su país. ¿Sí? Esto es muy interesante. Por ejemplo, hay otro plan, que es el DSP, que solamente funciona en Europa, no funciona en Latinoamérica. Entonces, para las personas que tenemos grandes redes en los países del otro lado del charco, es un plan muy interesante. Hay muy pocas empresas que te permiten cobrar comisiones de otros países y mucho menos de otros continentes, que hay varias, que no lo tienen. Solo con un paquete ya estás dentro del plan IOC. Puedes tener dos, puedes tener tres, o puedes tener más. Pero no es necesario ni es recomendable más IOC. No requiere mantenimiento, que es un poquito lo que he dicho antes. Es decir, tú en enero compras un IOC, en febrero se afilia alguien con un IOC dentro de tu grupo y tú cobras comisión. En marzo vuelve a afiliarse varias personas y tú no has vuelto a comprar un producto, pero vuelves a cobrar la comisión de ese IOC que se generó. ¿Sí? Puedes ampliar tu red de distribución de forma ilimitada. Muy importante, los puntos de los productos sirven para las promociones de los diarios. Compras una vez y recibes beneficios para siempre. Ingresos exponenciales incluso con un solo paquete. Luego vamos a ver diferentes cálculos financieros en los cuales vais a ver incluso con un solo paquete y ya no te digo con tres, lo que podéis llegar a facturar en un periodo de tiempo depende del trabajo que se haga, obviamente. Recordemos que en DXM como en cualquier otra empresa de venta directa, todo depende del esfuerzo que tú hagas. Si trabajas mucho, ganarás más. Si trabajas poco, ganarás poco. Si no trabajas, no ganarás nada. Ahora bien, si trabajas mucho inteligentemente, ganarás más. Bien, opción de participar del TSI. TSI quiere decir que los puntos califican para los viajes que regala la compañía. Se van acumulando también. ¿Quieres? Es accesible para la mayoría de las personas porque son 200 euros. ¿Qué negocio podemos montar solamente con 200 euros con la opción de poder hacer una estructura o tener puntos de distribución internacionales en 180 países? Es decir, a cualquier empresario que le digas, no, usted invierte 200 euros y puede tener puntos de distribución en cualquier parte del mundo prácticamente, solo con 200 euros una sola vez. ayuda a incrementar las afiliaciones y los bonos aparte del plan de marketing normal. Recordemos que hay un plan de marketing inicial que se complementa con este. ni uno sustituye al otro. Lo ideal es hacernos dos. Yo si tengo tres vetes cobro simples comisiones para el plan de unión que, pero además como tengo un consumo regular y tengo una gran red que tiene un consumo mensual que todos los meses compran, además cobro comisiones del plan normal. Es decir, yo estoy cobrando cuatro comisiones del volumen que se está generando. Es una opción obviamente que usted puede llegar a tomar. Ayuda a promocionar rápidamente aparte del plan de marketing general. Es una especie de proyección más rápido porque si una persona se enfoca en el IOC al principio está haciendo un volumen de facturación más grande porque están haciendo unos pedidos de 200 euros todos los meses o varios meses o las personas que están entrando en las redes se van haciendo un paquete de 200 euros pues se va alcanzando rangos más rápidamente. Aquí tenemos una estructura vamos a suponer que usted afilia el primer mes a una persona que sería el número uno vamos a hacer un cálculo financiero sobre esto aquí. Usted afilia a una persona el mes de enero y el mes de febrero usted afilia a otra persona y esta persona afilia a otra persona. Estamos haciendo una proyección de lo que sucedería haciendo una estructura de 2 más 2 una persona mes tras mes cada una de las personas que estén formando parte de la estructura que usted quiere crear. Se podría encontrar una persona al mes solamente una persona al mes que esté dispuesto a ayudar a otros a probarnos productos orgánicos naturales que están muy ricos y que ayudan a las personas a mejorar la salud y que pueden ganar dinero por ello yo pienso que no es tan difícil realmente trabajando un poquito no mucho un poquito obviamente se puede hacer muy fácil bien en la siguiente diapositiva van a ver el cálculo financiero vamos a centrarnos en el tanto por ciento pero sobre todo en lo que es el dinero vamos a dejarnos el tema de los SV no vamos a contemplar porque es más difícil de explicar realmente es el 50% del volumen de facturación en los SV vamos a enfocarnos en el bono ¿sí? el primer mes yo afilio a una persona y somos dos el segundo mes cada uno de esos dos afilia a una persona somos dos más dos cuatro el tercer mes cada uno de esos cuatro afilia a uno somos ocho el tercer mes cada uno de esos ocho afilia ocho pues ocho más ocho es dieciséis esos dieciséis y así sucesivamente y llegamos en el nivel once podemos llevando este cálculo aritmético a un volumen de dos mil cuarenta y ocho personas ¿sí? es fácil de entender ¿verdad? el primer mes al afiliar solo a una persona es decir yo afilio a una persona gano solamente quince euros pero la compañía la compañía me está pagando por recomendar y por haber afiliado a una persona con 10 el segundo mes son treinta y cinco ¿sí? luego el tercer mes cincuenta y cinco y así sucesivamente va creándose un cálculo y una proyección que al principio puede parecer poco pero en once meses estamos ganando esto más todo esto ¿sí? porque esto sería el cálculo mensual ¿veis? en once meses hemos ganado cinco mil ciento veinte euros el mes once con un total de la suma de todo de diez mil doscientos cincuenta y cinco pero al mes siguiente sería el doble ¿sí? voy a borrar todo esto voy a explicarlo otra vez un poquito porque yo creo que es importante entender la simplicidad de este plan de compensación en el mes doce estamos aquí en un año podríamos ganar diez mil doscientos cuarenta euros haciendo esta progresión pero vamos a suponer que somos muy lentos y ni siquiera afiliamos una persona al mes la afiliamos cada dos meses ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a ganar diez mil euros en un mes dentro de dos años? que se duda que con la actividad que están haciendo ahora dentro de dos años dentro de tres dentro de cuatro dentro de cinco no van a estar ganando ni diez mil y probablemente ni cinco mil en dos años es decir esto es lo que nos puede permitir el IOC esto no hay ninguna otra empresa de venta directa que te lo permita con paquetes de doscientos euros bien eso es matemáticas puras ¿eh? bien tenemos que tener en cuenta aquí si hacemos una proyección en vez de dos por dos podemos hacer una proyección de cuatro por cuatro una proyección de esto es el cálculo que acabamos de hacer ahora en doce meses esto se puede hacer y hacemos una estructura de cuatro es decir el primer mes yo afilio a dos y el segundo mes yo afilio otros dos y estos afilio a su vez otros dos el segundo mes esto sería la proyección que se está describiendo en este cálculo financiero esto es lo que se ganaría en doce meses trece millones de euros obviamente es un cálculo aritmético pero en vez de hacer en un año se hace en cinco ¿qué más nos da? si nunca trabajaremos para otra empresa para ganar estas cantidades ¿sí? y ya en la estructura de uno más uno cuatro por cuatro quiere decir que teo uno afilia no teo uno uno quiere decir que yo tengo dos y oces que a su vez afilio a cuatro no dos perdón y el siguiente mes estos afilian a otros dos y yo afilio a otros dos ok hay diferentes tipos de estructuras en el IOC ¿sí? fijaros esto es un problema que muchas veces no se trata y es interesante sin llegar a profundidad yo recomiendo que cojáis un papel o un lápiz y hagáis las cuentas porque hacer el cálculo es muy sencillo fijaros espero que no os enrede ni os líe pero daos cuentas fijaros esto es muy a mí me parece es que a mí el IOC me parece interesantísimo fijaros yo puedo hacer esta estructura con un IOC y sigo afiliando a gente que va afiliando a gente puedo hacer esta otra estructura con dos IOC ¿sí? y voy afiliando a personas o puedo hacer esta otra estructura que es la más rentable que es la de triple IOC y luego cada una de las personas que entre en mi red tenga la opción ¿sí? dependiendo que haga esta o haga esta o haga esta tener más o menor rentabilidad esta por ejemplo es la estructura de tres IOC ¿sí? la de dos uno unos es la estructura de dos IOC y estas serían estructuras de uno ¿sí? uno con afiliaciones de cuatro de dos en dos o de uno ¿sí? vale luego al final me haréis las preguntas que queráis abriré el chat soltáis los micrófonos y me preguntéis lo que queráis pero a lo mejor es muy fácil el cálculo sentaros con un papel y un bolígrafo a los que les guste las matemáticas y a los que no también y vais mirando lo que os parece bien luego a partir del nivel 11 aquí pone fórmula de reparto beneficio de IPS es IOC el reparto de beneficios se acumula a todos los nuevos miembros por seis meses quiere decir que el de nivel 11 hacia abajo fijaros porque la compañía te paga un bono directo el mes que se afilia a esa persona hasta nivel 11 de nivel 11 hacia abajo el volumen de agentes que entra es muchísimo mayor porque hay más anchura entonces automáticamente la compañía hace un cálculo financiero suma todos los IOCs que se van haciendo y te paga el 1,5% semestral hace un cálculo cada seis meses y te paga esto es el IOC es fácil es sencillo la forma de registro se hace rellenando unos documentos que prácticamente todos sabéis y si no lo sabéis los que llevamos más tiempo nos dedicamos a ayudaros y les vamos enseñando esto es el IOCs no hay ninguna otra empresa del mundo que contenga este formato que estáis viendo ahora bien preguntas yo tengo tres IOCs si yo estoy activando 100 V por dos meses si pero si yo me afirio por dos meses me afirio cada dos meses uno ¿es el mismo sistema? siempre mira ¿veis la hoja en blanco que acabo de poner? si ¿verdad? vale mira vamos a hacer un ejemplo ¿taviola? en enero noche que tienes dos IOCs ¿verdad? ¿hay tres? tienes dos IOCs tres ¿tienes tres IOCs? si tú en seis meses no afirias a nadie no hay facturación no cobras nada no has generado un volumen de facturación en el IOC no cobras nada en el IOC ahora bien si tú tienes en otro plan otra estructura que es el plan normal tú cada vez que afilias a alguien o no afilias a nadie pero ya tienes una estructura hecha con varias personas y estos todos los meses están comprando el producto y tú si haces tus 100 PVs yo soy como 70, 80, 90 100 euros de producto tú vas a cobrar comisión de aquí pero de aquí no porque no estás afiliando IOCs si un mes estás cobrando de aquí porque estás creando un volumen de facturación mensual o hay personas que no compran IOCs no se afilia gente nueva esto es uno de los mayores segmentos de IOCs al tener un producto de un precio accesible todos los meses la gente sigue consumiendo normalmente pero el mes que tú hagas un IOC o alguien de tu estructura porque tú ya tienes una estructura ¿sí? que esta estructura son las mismas personas que están aquí pero cuando entre aquí alguien con un IOC nuevo tú seguirás cobrando obviamente las comisiones del plan normal pero también cobrarás otra comisión extra del IOC estás sumando estás sumando ese un plus no sé si lo he hecho entender sí 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 lo he hecho entender entonces automáticamente cuando el cronía sigue está en el sistema normal ¿no? sí si tú estás sí mira esto es muy interesante lo que estás preguntando y es bueno que todo el mundo lo entiende hasta eso yo o sea no me pregunto y no, no es que hay que preguntar pues yo sé la gente no se atreve la pregunta mira tú cuando te afilias siempre entras en la estructura inicia en la estructura básica por llamarlo de una manera vale punto que tú decides comprar un IOC vale tú entras en la estructura del IOC pero siempre vas a tener esta posición aquí porque tú tienes aunque hayas comprado un IOC también entras en una estructura normal siempre entras en una estructura normal ahora bien si tú entras en la estructura básica y no compras un IOC es otro supuesto y no compras un IOC no estás en una estructura del IOC vamos a suponer fijaros que Fabiola afile a una persona en la estructura normal pero no se afilia en el IOC si ahora bien esta persona como no le han informado o no ha querido comprar un IOC que está en su derecho resulta que sin darse cuenta afilia a alguien en el IOC esto ha hecho un rombo resulta que esta persona afilia a alguien en el IOC y entra en su estructura debajo porque es una persona que afilia a él sin embargo entra en esta estructura del IOC debajo de Fabiola porque es la persona anterior que tiene un IOC no entra debajo de él ¿por qué? porque no tiene IOC ¿qué quiere decir? que la comisión que genera 15 euros en este caso de esta persona del IOC ¿quién la va a cobrar? la va a cobrar Fabiola porque tiene un IOC sin embargo esta persona como no compró IOC ya se ha perdido esta persona del IOC para toda la vida esto es una cosa que hay que intentar evitar porque si da la casualidad que este señor monta una gran red de personas con IOC esta persona ya nunca va a estar debajo de su patrocinador en la estructura de los IOC cuidado eh en la otra estructura sí y los puntos le harán subir de rango en esta estructura en esta esto es un poco brillante al principio eh recordad que tenemos dos estructuras la básica que estamos siempre todos siempre estaremos aquí tal que tu sirias a alguien estarán aquí pero no todos no todos están en la estructura del IOC los que no compran IOC no están en la estructura del IOC y se van a perder obviamente la opción por eso es muy recomendable siempre comprar por lo menos un IOC al principio pues de esta manera te garantías que cada vez que afilias a alguien si alguien de los que están debajo afilias a alguien de un IOC siempre van a estar debajo de ti no sé si lo he hecho entender al principio cuesta un poco entenderlo ¿hay alguien que no lo haya entendido? sí está muy bien sí vale muy bien se ha entendido muy bien vale ¿alguna pregunta más? bueno otro referente al amigo que estaba hablando si llega la persona por ejemplo me está diciendo que es un IOC tiene su IOC que está debajo que ya ha comprado IOC y ese que tiene un IOC comprado IOC de la bajo aunque cuando quieran repetir con todas las IOC o bienes nuevos que habría para el IOC vamos a suponer recordemos plan normal aquí plan básico vamos a llamarle básico y aquí vamos a poner IOC ¿sí? dos estructuras ¿sí? vale resulta que Rafa compro un IOC también están a dos estructuras pide una persona aquí que no compra IOC el verde como no compro IOC no está aquí ahora bien esta persona coge y afilia a alguien con un IOC vamos a poner color rojo entonces esta persona entra aquí y va debajo de Rafa pero ahí se ha entendido bien la pregunta resulta que esta segunda persona que es la misma pongo para otro segundo IOC ahí Dios mira aquí que es el mismo pues también entraría aquí porque tiene otro segundo IOC pero esta persona ya sigue estando debajo de la estructura de IOC de Rafa por Dios vaya bien aquí mira estos están de Rafa debajo de Rafa ya nunca entrará debajo de este porque ya entró en la estructura de IOC y él no compró el IOC si él resulta que compra el IOC por ejemplo dos meses después este señor pues entonces entrará en la estructura de Rafa pero entrará aquí no puede entrar en medio es decir no puede entrar aquí ya se ha perdido esta persona nunca más podrá estar en el IOC debajo de él esto no puede ser no sé si era la pregunta que me has dicho Rafa confíqueme bueno la verdad la verdad la verdad la verdad Charles de que después yo compro el IOC y mi equipo que está por debajo repitiera compro el IOC o alguien claro con mi IOC yo todavía en el IOC 15 recibe al IOC 25 de que la estructura te debo comprender o compro entre los IOC vale a ver si soy capaz de explicar eso que hay muchos supuestos supongo que aquí está Rafa y Rafa tiene un IOC vale afilia varias personas pero Rafa compra su segundo IOC y entraría aquí si este es Rafa 1 y Rafa 2 ocuparía la misma posición que los anteriores aquí vale y este sería Rafa 1 vale y estos serían socios del ahora bien estos si vamos a suponer que Rafa afilia a otra persona con un IOC automáticamente iría debajo de su tercer de su segundo IOC ¿por qué? porque ella tiene dos pero estos ya nunca más estarían obviamente debajo de su segundo porque entraron cuando él tenía uno ahora bien si Rafa de repente coja su tercer IOC iría aquí a ver esto va a poner color verde vaya por Dios ahí si Rafa coge su tercer IOC a moverlo vaya por Dios bueno a ver lo voy a hacer otra vez aquí aquí estaría Rafa 3 pero la estructura que se hizo anteriormente ya se hizo no se puede modificar ahora bien automáticamente Rafa afilia a otra persona con IOC y ya no iría ni debajo de su segundo ni debajo de su primero iría debajo de su tercero ¿por qué? porque ya tiene sus tres IOCs entonces automáticamente y todas las personas que iría llevando el mismo orden de entrada por tiempo ¿sí? y todas las personas que él vaya a afiliar automáticamente con IOCs irían siempre debajo de su tercer IOC porque él ya tiene sus tres sin embargo pues irían aquí ¿verdad? la estructura se hace por orden de llegada y por orden de entrada y estos señores si compran IOCs irían obviamente debajo de ellos mismos y Rafa cobraría según el nivel de profundidad si está en el segundo nivel cobraría una cantidad cobraría triple comisión aquellos IOCs que estén debajo de sus tres entonces si todos los que entran aquí cobraría triple comisión los que entran aquí irían debajo de su segundo y sería doble comisión y los que entran aquí sería solo una comisión porque estos son los posteriores después de que entraron estos ¿sí? es por orden de llegada aquí todas las zonas que entran a partir de aquí va a cobrar una vez y cobrará dos veces pero ya tiene sus dos IOCs que es este junto con este ¿sí? eso es ¿me explico? todo ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? os voy a contar lo que me pasó a mí no sé si por bruto o por vasco o por vasco bruto yo creo que son las dos cosas yo en mi plan inicial fijaros yo no estudié el plan IOC al principio cometí ese gran error y lo pago caro yo compré solo un IOC y debajo de mi primer IOC probablemente tenga como unas ocho mil personas bueno pues debajo de mi tercer IOC pero yo cuando compré mis tres IOCs yo cuando compré mi tercer IOC mi segundo y mi tercer cuando me enteré de lo que estaba pasando tengo otras unos cuatro mil personas debajo de mi triple IOC ¿qué quiere decir esto? que no me di cuenta de la importancia de tener tres IOCs antes de empezar a filiar a la gente pero bueno eso ya no tiene arreglo no importa lo importante no es el pasado sino saber las cosas y intentar evitar que otros cometan los mismos errores si bien a ver que no me hable aquí os digo si lo han venido bien entonces es recomendable que cada vez que me vayamos a meter a una persona con su primer IOC IOC mínimo y si empieza a filiar a la gente con IOCs cuanto antes que tenga sus tres porque si no es o cobrar una comisión dos comisiones o tres comisiones en mi caso veo que tengo los tres ya tengo a Teresa eso es Teresa tiene a su hermana si meto a otra persona con otro IOC y esa persona ha hecho otro IOC de otro de su red ¿no? pues ya voy con me llame a pagar esas comisiones que te has dicho del primero del segundo IOC y el IOC esa sería la estructura que tiene una cámara secundaria por eso entonces es conveniente que cada vez que metamos a alguien le metamos con su primer IOC cuando tengamos como yo tengo ya los tres si me permite hay que partir desde un IOC todo de esta manera depende del fin del mundo si es una persona que sabemos que tiene capacidad para mover mucho el producto hay que hablar y explicarle esto cuanto antes que se compre sus tres si es una persona que va a consumir solo dos cajas de café al mes pues se puede con más sencillo que se lo compre sino que no es lo que pero todo depende del perfil del individuo si andamos con una persona que tiene un gran potencial es más conveniente obviamente que tenga sus tres porque cada vez que afilió alguien va a cobrar triple comisión por lo menos que lo sopa y luego él decidirá obviamente hay personas que no pueden gastarse 600 euros en productos recordemos que hayan habido empresas en España que vendían este tipo de producto que tienen afiliaciones de 2.500 euros y había gente que compraba montones claro que cuando compran 2.500 euros de producto y afilió esa gente con 2.500 euros de producto la comisión que cobras es mayor porque el volumen de factura que generas es mayor si haces compras de 20 euros obviamente la comisión es minúscula porque pues son compras muy pequeñitas las que está haciendo la gente pues con el índice lo que estamos consiguiendo es un inicio de ganancias más rápidas antes y con el triple mucho antes pero no es conveniente hacer más de 3 IOC porque vais a ver por ahí en internet personas que recomiendan por ejemplo hacer esto que les voy a enseñar ahora a ver si consigo volar esto un momento para poder trabajar sobre esto fijaros he visto yo estructuras de este estilo uno tú afilias a tu segundo IOC tu tercer IOC y luego andan afiliando más IOC de esta forma esto es una absoluta tontería les voy a explicar el porqué es gente que compra 10 IOC o 7 IOC porque el sistema no te permite más de 3 niveles de profundidad unidos entre sí es decir máximo 3 que ya está bien que ninguna otra empresa lo permite en esta estructura es una absoluta estupidez pues nunca vas a cobrar más que un triple el sistema no está diseñado para hacer esto el sistema está diseñado para tú tener tus tres como máximo y luego hacer pedidos normales que te ayudan a calificar en el otro plan de compensación pues recordemos que los SR que se hacen aquí esto no es un residual esto realmente es un dedo de inicio que se cobra una sola vez y el residual se genera con el otro plan de compensación que es mucho más interesante un residual yo prefiero ganar 4.000 euros todos los meses porque la gente está recomprando todos los meses que no porque estoy atribuyendo a gente en ropa no sé si no lo entiendo y esto sería todo lo que sería el IOC si hacéis una estructura organizada vamos a trabajar en equipo vamos a hacer primero un DSP el que queráis se genera una comisión muy sustancial también y luego empecéis con el IOC porque claro si empecéis con el IOC luego no podéis hacer el DSP nosotros por ejemplo no hemos trabajado prácticamente el DSP porque nos trabajamos al principio mucho en Latinoamérica y entonces en Latinoamérica no había DSP pero para trabajar en Europa es muy interesante hacer primero el DSP y luego hacer el IOC pero bueno eso es otro cuento porque además no me sé el DSP porque prácticamente no lo he trabajado y aparte la formación era sobre el IOC pero es cierto la puntualización que ha hecho la IOC bien Lourdes saludos desde España guau una diamante de Nueva York que bien saludos bueno chicos entonces hola Teo soy Pilar tenemos un producto con un costo muy moderado en precio lo que hace que muchas personas hay mucha gente vamos a ser realistas que no lo hacen muy bien simplemente consume un 80% eso es la gente mía es normal todo nos pasa sin embargo ese 80% que no hace es la que realmente te está generando el residual porque es la que todos los meses estás comprando esta semana me ha pasado una persona que afilié en Chicago que va 4 años sin consumir se afilió y nunca consumió y me está haciendo pedir unos 270 dólares se ha hecho 200 en un mes es así ¿por qué? porque ha visto ahora está viendo que cada vez se oye más que el producto es bueno y tiene mejora la salud es decir en ninguna otra empresa normalmente se tiene o en muy pocas pero usted es la que más crece bueno en fin ya no estamos alargando me despido saludos a todos llevamos una hora gracias Teo chao chao